Hola y bienvenido a la línea más caliente y excitante que puedas imaginar. Si estás buscando diversión y excitación, entonces has encontrado la línea perfecta. Así que relájate, desabróchate el botón de la camisa y ponte cómodo. Hoy me siento especialmente traviesa y mi boca necesita un caramelo. Quédate conmigo, déjame hacer y te aseguro que será una experiencia inolvidable.